ya me presento pedro y para no caer tanto en reiteraciones pues aquí están mis redes sociales me pueden seguir en esta parte ya sea en en twitter o en el ingrid ahí siempre siempre estoy en contacto para cualquier duda de información o las cosas que van a salir el día de hoy y bueno en esta parte pues me gustaría que mantuviéramos esta conversación pues como una charla entre amigos así como como dice la canción de vicente fernández no hablando de historias y desarrollos se van consumiendo los backlogs entonces en esa parte de las historias me gustaría platicar todo lo que hemos hecho la evolución de nuestra arquitectura las cosas que hemos estado controlando y también los problemas a los que nos hemos enfrentado entonces pues vamos a iniciar pero primero lo primero nuestro propósito en propiedades puntocom creemos que existe una vivienda ideal para cada una de las personas en los diversos momentos de su vida por ello nosotros nos hemos encargado de concentrar la máxima oferta inmobiliaria disponible en el país y lo ofrecemos en un portal que las personas pueden navegar para aumentar las posibilidades de encontrar el lugar que se ajuste a sus necesidades ya sea que se trate de un estudiante que busca mudarse de la ciudad y va a entrar a la universidad o en el caso que más nos gusta pensar una pareja que está pensando en construir su patrimonio en propiedades puntocom nos encargamos de maximizar el abanico de opciones que tienes disponible para que puedas encontrar ese lugar ideal para ti y como les platicaba construir este producto ha sido un descubrimiento de desafíos de aprendizajes que nos han permitido evolucionar desde tener un sitio con operación tradicional hasta lo que tenemos hoy en día bien una infraestructura sostenible y escalable que procesa a un millón de listados por día 70 millones de imágenes y soporte un tráfico promedio de mil usuarios por además de tener nuestras primeras incursiones en el machine learning para generar productos basados en información decir esas métricas pues podrá sonar fácil o no podrán sonar tan tan impresionantes sin embargo alcanzarlas no tanto el día de hoy les voy a platicar sobre los problemas en los que nos enfrentamos los errores que hemos cometido pero sobre todo en los aciertos que hemos tenido para construir esta plataforma y conectar dos de las disciplinas con más de mano en la industria el día de hoy que es la ingeniería y la ciencia de datos les prometo que el día de hoy van a salir de aquí con técnicas y estrategias para construir y plantear sus arquitecturas para el tratamiento de datos y por qué no también formar sus propios equipos y disciplinas entonces pues vamos a vamos a iniciar cómo plantear una arquitectura como como que es cuáles son los pasos que tenemos que seguir para empezar con toda esta parte y antes de eso me gustaría platicarles sobre un poco de la historia en propiedades tenemos dos maneras para la adquisición de datos la primera es a través del portal un usuario se registra con nosotros ya los campos del formulario sube sus anuncios llegan sus imágenes y a través de ello presentes a hacer las publicaciones de sus anuncios y también la otra forma es la adquisición masiva donde un usuario con 50 mil o 100 mil anuncios puede subir sus propiedades con nosotros a través de un batch en xml entonces a través de ese archivo nosotros hacemos la carga la actualización o el eliminado de sus anuncios y al final ambas maneras se comunican con un servicio de publicación que se encarga de almacenar la información en las bases de datos que utilizamos en esta sesión nos vamos a enfocar principalmente en la parte del procesamiento masivo sin embargo pues es importante que conozcamos las dos partes porque al final la arquitectura se comunica con este único servicio de publicación así que tenganlo en mente para eso pues les voy a pedir que nos acompañen de vuelta al año 2013 donde daft punk nos traía get lucky estaba sonando en la radio bastante bien el cruz azul hacía nuevamente de las suyas allá en aquella final tan tan recordada y php dominaba el mercado en el desarrollo web y en medio de todo este revuelo es como surgió propiedades puntocom como negocio la idea era prometedor concentrar toda la oferta inmobiliaria disponible en el país y ofrecerla y el modelo de negocios originalmente estaba pensado principalmente en la carga del usuario desde el portal y bueno pues el sitio se construyó en php porque era una tecnología bastante bien probada en la creación de sitios dinámicos y encajaba muy bien con el propósito que se tenía atender a usuarios específicos no usuarios que interactuaban con una plataforma web y así fue como con con toda la parte del empuje que se hizo la publicidad en también las campañas de marketing también de nuestros de nuestros directores la plataforma empezó a generar mucha mucha audiencia genera muchísimo tráfico y fue como que nos encontramos con el en el mercado con el primer agregador de propiedades que quiso trabajar con nosotros nos dijo sabes que tu plataforma me gusta mucho lo que estás ofreciendo es bastante bueno es bastante novedoso y además que sea un modelo gratuito porque eso sí siempre hemos sido gratuitos nosotros se pueden subir los anuncios sin ningún costo y nos dijo quiero alearme contigo pero yo tengo un inventario de 100 mil propiedades entonces pues no voy a hacer la carga manual no porque no sé qué es lo que podemos hacer y fue así como surgió nuestro primer país blind de procesamiento de datos así como surgió nuestro primer país en el procesamiento de datos en php a veces cuando miramos el pasado y nos cuestionamos severamente el por qué se tomaron ciertas decisiones nos preguntamos por qué decidieron utilizarse ciertas tecnologías en lugar de otras que hoy en día nos parecen mejor sin embargo pues siempre es más fácil juzgar el pasado porque tenemos ya la certeza de lo que sucedió sin embargo cuando miramos al futuro pues nadie sabe qué va a suceder entonces en al final nuestros compañeros desarrolladores estaban atendiendo dos frentes por una parte tenían que responder a la creciente demanda de usuarios en el portal y en la otra tenían que generar un modelo de adquisición de datos masivo lo que más estuvo a la mano fue generar esa construcción del modelo en php porque era una integración inmediata si el portal estaba en php también la adquisición de datos puede estar en php y aunque quizá la selección tecnológica no fue la mejor sí que sembró las primeras bases para nuestros procesos de transformación y carga muchos de esos pasos al día de hoy lo seguimos lo seguimos utilizando este pipeline aquí pues está bastante simplificado consta de cuatro pasos pero nosotros tenemos hay planes de más de 18 etapas actualmente con las transformaciones sin embargo hay muchos de estos las bases aún todavía las mantenemos por ejemplo tenemos la lectura de los archivos xml el procesamiento las validaciones y al final la escritura hacia hacia los datos y esto comenzó a dar resultados con problemas sí con operación ahí semi manual que a veces teníamos que estar toqueando para hacer para dar la operación pero la plataforma empezó a operar empezó a calar bastante bien a tener muchísima atención y fácil que otros agregadores del mismo calibre de cantidad de anuncios decidieron empezar a trabajar con nosotros para que también se publicaran de nuestro lado y pues como esto sucede con una plataforma empieza a crecer y surge el primer patrón de diseño el primer patrón de diseño que implementamos para atender a toda esta demanda va a ser un copy paste así teníamos tenemos un archivo o un pipeline para cada uno de los procesadores teníamos nos recibíamos si decir si recibíamos 10 agregadores teníamos 10 archivos de estos teníamos 10 copias y entonces ya no tenemos que mantener uno solo tenemos que mantener 10 este modelo de procesamiento masivo comenzó a funcionar y empezó a dar resultados pero también muchas cosas que corregir por ejemplo cuando el sistema estaba haciendo la carga masiva bloqueaba el sistema de lectura de acceso a los usuarios o se presentaban problemas de capacidad porque no podía atender al mismo tiempo las dos cosas y también a veces no sé aunque se crearon se buscaron horarios para para atenuar esta esta problemática por ejemplo en la madrugada que teníamos menos tráfico y cosas así sin embargo al día siguiente nos encontrábamos que los cron jobs alguno había fallado y necesitábamos reprocesarlo era inevitable entonces pues era era mucha labor de mantenimiento de parte de los desarrolladores porque aparte estaban atendiendo los desarrollos nuevos en el front y ahora también en la data y ni hablar del procesamiento de las imágenes que era 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 un procesamiento lentísimo era mortal consumía mucho tiempo porque tratamos descargar la imagen verificar que se tratara una imagen real transformarla en los tamaños necesarios para modificarlas y presentarlas en nuestro portal y después almacenarlas en nuestros repositorios de información entonces pues esto representó una carga operativa enorme para los desarrolladores y a pesar de que php puede manejar bien las excepciones y las transacciones a veces el procesamiento de la data quedaba en un estado inconsistente tenemos que identificar cuál era el último id procesado y a partir de eso generar un reprocesamiento de la información para evitar generar duplicados y cosas así entonces en como desarrollador de software considero que constantemente tenemos que estar cambiándonos entre estas tareas de soporte y la generación de nuevos requerimientos sin embargo cuando empezamos a notar que estamos dedicando más tiempo a la operación que los nuevos desarrollos podemos identificar que tenemos un problema y es el momento de hacer algo para contenerlo por lo contrario estaremos simplemente sobreviviendo y no escribiendo las funcionalidades que aporten realmente valor a nuestra empresa fue así que surgió la ingeniería de datos ya con toda esta problemática en mente el área de tecnología dar un decidió dar un paso hacia esta constitución del área y y fue como se constituye un área encargada exclusivamente de transformar manipular y almacenar esta información de forma masiva lo primero que hizo el arquitecto puede identificar los problemas hasta el momento después retomar cuáles eran los pasos que aportaban más valor del pipeline actual y pensar en cuál era la tecnología que mejor ajustaba para esta parte así que se planteó la siguiente la siguiente estrategia que puede funcionar bastante bien para muchos otros casos para muchos otras reingenierías o muchas otras operaciones para nuestro para nuestra operación eran cuatro puntos importantes el primero eran los datos generar un sistema concurrente de procesamiento masivo de datos parece trabajar lenguas pero pero así es después será la operación disminuir el tiempo operativo para acelerar el proceso de desarrollo al mismo tiempo de la infraestructura que consistía en montar en una infraestructura elástica capaz de soportar la operación crecer a demanda y también volver a a hacerse pequeña conforme se necesitara y al mismo tiempo las incidencias que era reducir el tiempo de recuperación de un incidente esos fueron los cuatro pilares que nosotros tomamos como objetivos desde luego que esta no fue una decisión que el arquitecto se sacó de la manga sí porque sí antes de empezar a trabajar en la implementación el diseño de las soluciones es importante entender los objetivos organizacionales porque esto nos permitirá proponer la oferta tecnológica que podemos generar para alcanzarlos con sus dos implicaciones implícitas y explícitas tiempo y recursos entonces pues después de esta parte en que ya se tuvieran identificados con eran los puntos que se iban a atacar se pasó a la a la selección tecnológica que íbamos a estar utilizando y para ello se seleccionó apache bing apache bing es un motor de procesamiento masivo y concurrente lo mismo puede trabajar en bach que en streaming y cualquier tarea que tú puedas descomponer en pasos y etapas y necesitas que sea concurrente es candidata para ser procesada con apache bing una tecnología bastante buena solo hay que tener cuidado con el procesamiento de nuestros datos para evitar duplicidad apache bing lo que hace es tomar un flujo de datos continuo y lo serializa a través de un canal único lo distribuye entre muchas máquinas que va que van a estar tomando estas etapas para procesar al final nosotros no tenemos un control fino de qué objeto está procesándose en un momento determinado del tiempo pero apache bing nos garantiza que si nuestro modelo de serialización es determinista al final los datos van a ser consistentes eso es lo hace a través de algo de un concepto que se llama consistencia eventual y así como me gusta ponerlo este es como lo más parecido a la teletransportación que tenemos porque si le indicamos a nuestro programa cómo ordenar y reconocer los bytes en objeto después de transformarlo podemos reconstruirlo en otro lugar algo así como tenemos si tomáramos cada una de las células de nuestro cuerpo las mandamos a través de un flujo de datos y aparecemos pues misteriosamente en marte no tenemos el flujo de información tiene que ser capaz de reconstruir todos los bytes o en este caso todas las células para poder generar un objeto idéntico en el otro lado y además esto lo tiene que hacer a través de transformaciones porque se van haciendo agrupaciones agregaciones conteos operaciones de reducción y cosas por el estilo y esto apache bing lo hace a través de un proceso de ventanas estas ventanas nos permiten transformar ese flujo continuo de información en pequeños chunks que podemos tratar como baches como la suma de múltiples baches no entonces al final el truco del streaming que ya es como como cuando se revela el truco de los magos y sale el conejo y es a pues ya así es como lo hacen no no es que sea un flujo continuo sino que el pase lo hace pequeños cortes transgresales a través del tiempo y apache bing al final ya puede tomar cada uno de estos de estos de estos tratados y la data como si fueran pequeños pequeños faches a leer aquí dado en su libro de streaming systems nos ofrece una amplia gama para la implementación de estos patrones basados en ventanas y obviamente la selección dependerá del propósito de la información pueden ser ventanas fijas como en el primer caso ventanas deslizantes o a través de sesiones cada uno tiene sus ventajas y desventajas pero en general si vamos a trabajar con apache bing no nos salvamos de hacer este este tipo de implementación y después vino el planteamiento del pipeline que consistió en cinco etapas básicas lo primero fue para ayudarnos a disminuir los procesos de depuración se incorporaron catálogos de rechazo en cada una de las etapas por ejemplo si un teléfono no estaba bien formado que tuviera siete caracteres ocho caracteres imagínense ocho caracteres en ese tiempo en el final el teléfono se rechazaba y nos informaba de los detalles nos decía en este anuncio fue rechazado porque no cumple con el criterio de teléfono básico y aunque de alguna manera esto disminuyó la cantidad de documentario que estábamos procesando aumentó la calidad del mismo que también es una persona es uno de los conceptos importantísimos a la hora de hablar de datos la calidad de los mismos y después como segunda etapa se propuso un modelo de transformación homologación si bien cada uno de los proveedores tenía un formato diferente por ejemplo algunos nos mandan una id otros nos mandan una id de proveedor uno nos mandan un código cosas por el estilo lo que nosotros hicimos fue generar una hoja de transformación y homologación para recibir esos proveedores y se implementó una especie de interfaz o una fachada el modelo lo recibe los lee y al final los transforma en un modelo unificado que que podemos tratar por igual esto nos va a reducir la complejidad de agregar un proveedor nuevo cada vez que se incorpora el sistema después pasamos por un proceso de preverificación de los anuncios donde buscábamos que toda la información estuviera consistente que los datos estuvieran bien formados que los campos que esperaban recibir texto fueran de texto fechas en etcétera etcétera no entonces esa fue nuestra segunda etapa de conciliación pero esa fue nuestra etapa de verificación y una vez pasado por esta parte pues pasamos por un proceso de conciliación del inventario donde vienen donde se decide si una propiedad es nueva si las propiedades tienen que actualizarse o si las propiedades tienen que eliminarse del sitio en general lo que se le tenga que hacer no entonces porque también muchas veces nos ocurría que para actualizar el en el inventario como como nos tomaba mucho tiempo y era manual a veces nos ocurren problemas de que un usuario nos decía es que ese anuncio ya está y estado ha dado de baja y las personas me siguen llamando porque mi anuncio sigue publicado entonces ese también fue uno de los problemas que tuvimos que resolver en ese en ese momento y después pasamos por un proceso de localización para nosotros son importantes cuatro campos el estado la ciudad o el municipio el código postal y la colonia con base en esa combinatoria podemos localizar un anuncio y pues cualquier desarrollador podría pensar ah pues eso es fácil no no requiere mayor complicación se resuelve con un query donde con base en los cuatro parámetros que le mandes referencias una y y esto ya lo puedes poner en tu mapa pero a veces no funciona así quien haya trabajado con el servicio postal mexicano con las APIs de localización de google se habrá dado cuenta de que existen muchas diferencias en cuanto a los nombres por ejemplo algo así súper conocido es cancún todos sabemos que cancún es un paraíso es una playa que existe en yucatán es un estudio turístico bastante conocido en méxico y que ahí está pero da la casualidad que no se llama así el municipio oficial se llama benito juárez entonces esto empezó a generar que de pronto muchas personas que nos mandaban sus anuncios en este tipo de localizaciones los estábamos rechazando porque aunque venían bien formados para la base de datos no era un destino existente no era un registro el cual pudiera transformarse entonces para esta parte decidimos incorporar elastic shares como un motor de búsqueda difusa que nos permitiera referir registros a pesar de que no tuvieran una coincidencia exacta así por ejemplo cosas como alpes y los alpes que para un lenguaje de programación son cadenas completamente diferentes y para elastic shares no porque tienen un porcentaje de similitud del 75% o el 80% y que para nosotros no es suficiente para poder decir si es cierto quieres ubicar en esta colonia y esa es la colonia en la que yo la voy a asignar y esto pues en es uno de los pequeños casos de uso de elastic shares porque también nos permite generar diccionarios de datos por ejemplo que nos permiten transformar completamente una cadena en otra y decirle sistema no en cancún pues entonces transformarla a una entrada hacia el municipio de benito juárez y finalmente el procesamiento de las imágenes que ya platicamos pero apache vimos nos ayudó perfectamente para esto los tiempos de procesamiento se redujeron y nosotros estábamos encantados con el desempeño así que un buen día después de muchos meses de construcción del programa de nuestros desarrolladores y los arquitectos trabajando en conjunto día a día decidimos lanzarlo a producción llegó el día todas nuestras pruebas estaban pasando la verdad era consistente lo que recibíamos con lo que se acaba todo cuadraba y de hecho si el sistema se estrenó perfectamente tiró la base de datos como será de esperar el flujo de salida tan rápido que la base de datos simplemente no lo soporto en ese momento nuestro motor de maría debe no corre en la nube y por lo tanto no podíamos disponer de esa auto escalabilidad necesaria aunque tenemos un pool de conexiones que se encargaba de gestionar cada una de estas transacciones y todas estas peticiones fue insuficiente era como si nosotros mismos estuviéramos haciendo tantas peticiones a este servicio de inserción como si fuera un ataque de denegación de servicio que simplemente el sistema no podía manejar la concurrencia a tal nivel así que en este momento había dos opciones la primera era dar más poder al gestor de base de datos hacer una escalabilidad ya sea implementando tu servidor o o dándole más memoria o disminuir el nivel de salida de escritura hacia la base de datos para darle más tiempo de procesar estas peticiones el primero era un poco más complicado porque pues la implementación de un clúster de forma nativa siempre involucra implicaciones entonces optamos por la siguiente parte y fue aquí cuando surgieron toda esta parte de los patrones de diseño los arquitectos y desarrolladores se pusieron a buscar soluciones que nos permitiera alcanzar esta parte y pues se aceptó por un patrón de diseño que consistía en transformar esos múltiples mensajes y distribuirlos entre el pool de conexiones de tal manera que no se superará esa parte entonces lo que se hizo fue generar pequeños pequeños chunks de información y se repartían entre las diversas instancias que estaban que estaban disponibles no nosotros lo hicimos a través de pubsu aquí el gif que me encontré pues decía otra tecnología pero nosotros es es pubsu que es como lo estamos utilizando y así fue como estas múltiples llamadas se transformaron en pequeñas mensajes el sistema de mensajería se nos garantizaba que todos los mensajes iban a salir y se iban a procesar por lo menos una vez en el libro de enterprise integration patterns mesa solutions de gregor hope podemos encontrar muchas aplicaciones de las escuelas de mensajería y patrones que se pueden adaptar a sus necesidades y esto debe ir a la mano con un sistema de mercado de mensajes que nos garanticen que sea un procesamiento único de lo contrario se puede caer en el riesgo de procesar mensajes duplicados porque esa es una naturaleza de youtube te garantiza que tu mensaje se va a procesar al menos una vez pero puede ser más de una velocidad como lo control es pues tú lo sabrás no en y esto para cómo se hace se puede hacer a través de un sistema de ventanas nuevamente como lo que platicábamos hace rato o puedes utilizar una entidad externa que te permita ir haciendo un cheque decir a este este mensaje ya está publicado este todavía no este si necesito reprocesar y para eso nosotros utilizamos redis que es una base de datos en el estilo del caché de entrada de llave llave valor donde nosotros le podíamos indicar si este mensaje ya se procesó este mensaje está teniente de procesarse o por toda esta parte entonces ahí redis funcionó como o funciona como un motor bastante bueno en el auxiliar de ese tratamiento y el seguimiento de las mensajes entonces pues con todas estas implementaciones el sistema de procesamiento nos permitió disminuir los tiempos de respuesta al grado de tener un inventario actualizado cada 24 horas desde luego cada una de las etapas que yo les platicé porque son son a grandes rasgos tuvieron tuvieron muchísima muchísima refactorización muchísima implementación y optimización que han contribuido a esta mejor operativa y todo eso inició con la parte de la observación decidieron plantearse objetivos en los niveles operativos cuáles eran las etapas más importantes que nosotros debíamos optimizar o ese leos como los llama google y una vez que los identificamos pudimos plantear una solución técnica que nos permitía reducir reducir esta parte así tendremos más tiempo para desarrollar y menos tiempo para depurar bueno más o menos más o menos porque como todo ningún sistema es 100% perfecto ninguna tecnología es infalible y uno de los casos o uno de los downsides que tiene apache bin es el momento de depurar realmente es complicado porque perdemos el control de la data que estamos mandando y ésta se distribuye entre múltiples máquinas al mismo tiempo entonces esto hace que sea difícil garantizar el estado en el que se encuentra particularmente un objeto serializado por supuesto que hay estrategias se pueden implementar pruebas unitarias y también apache bin nos permite la opción de correr no sólo en la nube sino también correr en nuestra manera en nuestra forma local con un direct runner que puede poner en nuestro equipo y emular una parte de múltiples servidores o múltiples instancias múltiples máquinas que estén atendiendo estas peticiones sin embargo no deja de ser difícil porque ya no estamos trabajando con datos estamos trabajando con bytes que están distribuidos en una red a lo largo del tiempo entonces realmente se vuelve complicado pero la vida así como el azul el domingo nos han enseñado que todo puede cambiar y evolucionar nuevamente con un análisis en la medición de nuestra operación identificamos cuál era el proceso que más nos tomaba tiempo y también cuál era el que más nos costaba así determinamos que las imágenes el procesamiento de las imágenes era algo de lo que más nos costaba trabajo por ejemplo cuando tenemos algunas quejas de que algunos usuarios nos decían oye es que en las imágenes que estoy mandando ya están desactualizadas o ya están viejas o las imágenes con los formatos nuevos que yo estoy mandando no las puede procesar no aparecen en tu portal o aparecen en un orden diferente al que yo las estoy mandando entonces pues al final esto era volver un poco a lo mismo de estábamos invirtiendo más tiempo en la en la depuración de una de un caso específico en lugar de la parte de tener una solución completa y así fue como vino nuestra segunda nuestro segundo proceso de reingeniería o refactorización en esta parte lo que nosotros optamos por hacer fue agregar ese componente del streamer del streamer de imágenes como si como lo llamamos y lo estamos empezando a construir en microservicios una arquitectura híbrida podríamos hablar de que es una arquitectura lambda porque tiene un proceso en streaming y también podríamos decir que es una especie de proceso en batch si se quiere ver así más o menos ese es un nombre formal que se tiene pero esto nos ha permitido tener un control más fino sobre las cosas que estamos mandando la idea es que estos microservicios puedan conectarse entre sí y funcionen como una cadena de responsabilidad el primero lo revisa decide si es una imagen que sufrió cambios si es una imagen que se tiene que actualizar o que se tiene que reprocesar o guardar esto nos permite también ahorrar dinero en ese sentido después pasa por un proceso de la validación de o un proceso de resize pasa por los siete tamaños o los que necesitemos para poder guardar o transformar esa imagen grande en los formatos necesarios para ser dibujados en el sitio y pues también todo esto pasa por una parte de escritura hacia nuestras juguetas en S3 que mantienen objetos y referencias y un proceso de editacoreo que nos permite mantener un contador exacto de cuántas imágenes están asociadas a un listado cuántas salieron en cada una de las etapas, dónde se perdía alguna y esto también nos permite tener una visibilidad mejor para decidir cuál es el paso, cuál es la etapa en donde están sucediendo cosas extrañas porque siempre suceden Entonces, toda esta parte nos ha permitido también poder desencapsularlo mejor para nosotros, aunque Apache Beam y su streaming funcionan bastante bien en un modelo masivo en estos casos nosotros necesitábamos tener un control más fino así que nosotros podemos hacer esta parte segregamos un pequeño chunk, una pequeña imagen, un pequeño mensajito que podemos controlar a través del flujo completo de nuestra implementación de galerías esto nos permite tener una observabilidad completa y controlada sobre todo de lo que está ocurriendo en nuestro sistema además, la extracción de este componente nos va a poder permitir invocarlo desde otros procedimientos que necesiten procesamiento de imágenes por ejemplo, el sitio, como yo les platicaba al principio con el tiempo estos han empezado a diverger pero la idea es que podamos reutilizar componentes que funcionan y que están bien probados en ambos lados de la arquitectura así vamos a poder tener servicios que a través de este patrón de AP Gateway pueda recibir peticiones desde múltiples lados y saber cómo redirigirlos hacia el servicio correspondiente teniendo un control específico en tiempo, en costo y también en las cosas que está sacando entonces, pues para toda esta parte el tratamiento de la arquitectura o el tratamiento de la arquitectura va también de la mano con la selección de la infraestructura porque ya revisamos que uno de los problemas era que nuestra propia infraestructura no estaba teniendo el soporte necesario para dar atención a lo que nuestra información estaba saliendo aunque nosotros nos decantamos por una parte de una tecnología serverless que es Dataflow también el planteamiento de nuestra arquitectura y de nuestra infraestructura está sumamente relacionado con la nube hoy en día, nuestras mareas de vez corren en un clúster a través de un balanceador de carga que nos permite controlar esta parte y crecer bajo demanda si necesitamos más disponibilidad de conexiones las podemos abrir si necesitamos disminuir la atención que estamos teniendo lo podemos disminuir para ahorrar la parte en los costos nuestros hoy en día, nuestros servicios de cómo se comunican por ejemplo, Elasticsears vive en un clúster de Kubernetes que de la misma manera crece elásticamente sobre demanda si nosotros queremos hacer una actualización de este servicio queremos bajarlo, queremos crear un índice nuevo queremos eliminarlo podemos hacer nuestra parte disminuyendo nuestros tiempos de respuesta y de actualización sin tener que instalar nativamente cada uno de los softwares en los servidores que nosotros administramos nuestro proveedor de servicios en la nube la verdad es que hemos utilizado muchas de sus tecnologías desde Compute Engine hasta el cómputo la infraestructura completamente los cierras directamente hasta aplicaciones de serverless como las Cloud Functions que nos permiten desplegar código casi casi copiarlo desde nuestro IDE y subirlo sin necesidad de preocuparnos si va a correr en una infraestructura Flask o si va a correr en un JBoss para Java o lo que sea la selección de esta parte es fundamental para construir constituir toda la parte que necesitamos en nuestra arquitectura y también para la infraestructura y aunque pues también me encantaría platicar sobre esta parte la verdad es que el tiempo es limitado pero ojalá que en otra de las charlas podamos platicar sobre esta parte y tener las implicaciones de decir ¿cuándo me conviene tener una infraestructura as a service? ¿infrastructure as a service? ¿cuándo nos conviene tener un platform as a service? ¿cuándo nos conviene tener un serverless? porque los sabores son infinitos y es como llegar a una heladería y decir, ah, quiero este, este y este y este pero nada más me alcanza para esto, ¿no? entonces todo esto es un viaje porque la gama de opciones es infinita y en general toda esta parte de combinar los procedimientos de ingeniería de datos nos ha permitido ya tener un control sobre la operación y actualmente nos permite empezar a plantear nuestros modelos de machine learning lo que estamos generando o nuestro más reciente proyecto consiste en generar un modelo de evaluación automático que basado en las características físicas de una casa la localización y los acabados que podemos identificar en sus fotografías emitir un precio sugerido de compra o venta así como lo hacen los grandes en la industria inmobiliaria en Estados Unidos y en Europa estos modelos de evaluación automática si bien no son nuevos la verdad es que están alimentados 100% por los datos porque los datos es nuestra materia prima es como la materia básica que nosotros vamos a estar utilizando para explotar o para resolver la solución que nosotros tenemos pero no podemos hablar de ciencia de datos si primero no tenemos un repositorio de información bien organizado estructurado limpio y a pesar de eso va a ser necesario hacerle muchísimas transformaciones muchísimas imputaciones para que nuestra data pueda funcionar para nuestros propósitos y si bien hay muchas maneras de solucionar un mismo problema a mí me gusta creer que la arquitectura de software es un organismo vivo y en constante evolución a diferencia de un edificio que se construye y se diseña para durar en el tiempo difícilmente su estructura va a cambiar la arquitectura de software no la arquitectura tiene que ser un programa que pueda responder a las demandas del mercado y de la industria no importa si tenemos hoy en día un diseño perfecto y si lo tenemos perfectamente bien planeado y estructurado si no nos adaptamos a las necesidades de nuestro mercado va a estar destinado a desaparecer y aunque a veces terminamos con pequeñas aberraciones como las que vemos aquí este gatito ahí medio extraño al final son cosas que están respondiendo a la industria y a nuestras necesidades y tenemos que estar preparados para esa parte para hacer esa evolución porque no hay una arquitectura perfecta no hay una arquitectura definitiva hoy yo les he presentado las cosas que hacemos y cómo las hacemos impropiadas espero que alguna de las cosas que les he presentado de nuestra experiencia resuene con ustedes y si tienen alguna pregunta pues me gustaría saberla espero poder responder todas a la mayoría de ellas nos vemos en el próximo video y si nos vemos en el próximo video Gracias.